El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 23 de octubre y la iglesia recuerda a San Juan Capistrano. Nació en Capistrano en la región de Abruzos, el año 1386. Estudió derecho en Ferusat y ejerció por un tiempo el cargo de juez. Ingresó en la orden de los frailes menores y fue ordenado sacerdote. Ejerció incansablemente el apostolado por toda Europa, trabajando en la reforma de costumbres y en la lucha contra las herejías. Murió en Ilok, Australia, en el año 1456. Murió en Ilok.